está aquí llegó la mataste igual la mataste igual ¿Cómo que uno? Sí, creo que sí. ¿Son dos? ¿Lo mataron o qué? No, son dos. ¿Dónde está el otro? Viene por atrás. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Está sonando en el... ¡Tiene trigo bala acá no lejos! ¡Ah! ¡No mames! ¿Viste? ¿Viste esa onda? ¡Su madre! ¡Me quedaba sin balas! ¿Y la de qué? ¡No mames! ¡Me rayé! ¿Estás abajo? No. Ok. Te van a dar. Ya nos llegaron. Ven. Ok. Te bajó. Ah, qué buena posición. No sé si bajar por ahí. Ahí viene. Ahí está el otro, vamos. Bien. De la casa. Pa' abajo. No. Llega uno. ¿Lo bajaste? Llega uno. ¿Lo bajaste? Llega uno. Ay, qué buena partida, eh. Ay. Está una pared aquí. Ah, sí. Simón. Agua esa onda que está uno aquí. Lo bajé. Lo dejé tocado. Bien. ¡Uh! ¡Mamá! Es que partida. Así o más gente. ¿Estamos en clásico o clasificatoria? Como que ya se volvió popular este lugar, eh. No, no, neta. Se volvió popular. Decía que me iba a ver. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Tienes gente? Sí, lo bajé. Allí enfrente, donde está el tambo, bajé uno. Por si quieres irlo Si lo mataste Alona Alguien más me disparó Están hasta allá Kevin necesitamos juntarnos Allá contigo hay un chingo Alona Para abajo Para abajo Creo que se le estoy ganando ya Oye ya está otra hasta allá Contigo Alona Lo dejé tocado Ah estás allá afuera Ya lo maté Estaba acá adentro Voy contigo Es que no me hablas Kevin Te remato Te faltan muchos huevos Ahorita te lo revivo Alona Ah también Creo que no me hablan Kevin Gente Gente Alona Al piso loco Yo no quisiera que me saliera tan buena Pero me está saliendo bien buena la partida Aquí hay harto Lude Déjame ver si Uy si Monklin Ya no échale ganas Llevo 7 Ahí dicen si llegan otros Al piso loco Si Las que Ay Que derro Ay gente de abajo Ahí la se porque Ah están todos acá en el hidro En el S revividor Están disparando ustedes No Al piso No Auxilio Auxilio Es el Ese güey Ok Aquí está atrás Hombre Perdón Me maté El de acá afuera Hijo Es que Con la otra De una vez Bien Buenas 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 Buenas